¿Qué pasa si la prensa lo maneja? ¿Qué pasa si la prensa lo maneja? ¿Qué pasa si la prensa lo maneja? ¿Qué saben de ellos? Tenemos poca información, justo ahora en la tarde vamos a ver con los chicos un video de ellos, vamos a analizar toda la parte ofensiva, la parte defensiva, los errores, las fallas que puedan tener ellos también para nosotros atacar de la mejor manera y también cómo defendernos. Sabemos que también si has llegado a una final es porque todos los equipos tienen algo bueno que demostrar, entonces también tenemos que tener cuidado con ellos. Sabemos que los equipos de la selva son jugadores como se dice pericoteros, pericoteros, ya se vio una vez con la Loretana cuando mi amigo Alchino Guajara estaba jugando ahí, era un equipo muy livianito pero sí, muy pericotero. Entonces en ese sentido tenemos que cuidarnos nosotros y aprovechar las falencias que tienen ellos también, que esa ya la veremos ahora en la tarde. Ahora, tú tienes experiencia como dije jugando en el fútbol profesional y también ahora como técnico. Ya te tocó ser asistente de Mario Flores el año pasado. ¿Qué ha cambiado del año pasado en este BINACIONAL a esta versión 2017? Yo creo que la compenetración del grupo. Si bien es cierto, sin desmerecer los jugadores que estuvieron el año pasado, los chicos que han llegado ahora se han acoplado muy bien y con la experiencia como te digo el año pasado que vivimos ahí, llegamos a la final con algunos inconvenientes en la parte emocional, en la parte del grupo también de los jugadores. Pero ahora no, se ha solucionado todo eso, incluso el año pasado la concentración que la tuvimos en la Molina, 15 días encerrados, los chicos también, eso también como mermó un poco el funcionamiento. Demasiado, ¿no? Sí, lo hemos solucionado ahora, estamos en un lugar más céntrico, ya un poco más de libertad ellos también para salir en el momento que se coordina con ellos y eso también está ayudando. Está ayudando, los chicos están un poco más sueltos, más relajados y eso yo sé que el día de mañana va a dar sus frutos, ¿no? La última, Paul. Cuando se habla de Arequipa y cuando se habla de fútbol, se habla de Melgar en Arequipa. Vamos a ser sinceros, tú que has jugado ahí lo sabes. Si este equipo de BINACIONAL sube a primera, yo sé que está preparado porque tienen divisiones menores, sus dirigentes son serios, ¿pero tienen respaldo de la gente? ¿Tienen hinchada, por ejemplo? No, hay que ser sinceros en ese sentido, no somos un equipo grande como lo sería Huracá. Son nuevos, ¿no? Sí, somos un equipo relativamente nuevo en Arequipa, ¿no? Esperemos que la gente se vaya acoplando poco a poco, pensando en que vayamos a campeonar nosotros, ¿no? Sabemos que hay un proyecto grande ahí, se va a dar oportunidad a muchos chicos, muchos jóvenes. Se habla de Melgar mucho, ¿no? De Melgar en Arequipa, pero viendo Melgar realmente jugadores arequipeños no hay mucho tampoco. Entonces lo que queremos también nosotros es llegar al fútbol profesional y darle oportunidad a los jóvenes de Arequipa, ¿no? Para que ellos se muestren. El equipo es unidad tan grande, tantos jugadores que se ven, pero desgraciadamente no llegan al fútbol profesional, puesto que no tienen la oportunidad de estar en una academia, a veces la parte económica influye mucho también en eso, ¿no? Hemos estado, tuve la oportunidad de estar en una clausura de unos juegos de los conos que hizo la gobernadora regional, y vi muchos talentos ahí, pero son de los conos y ellos no tienen a cadenas donde ir, no tienen donde ir. Entonces ahí nomás queda... ¿Y ellos no captan ustedes? Eso es lo que queremos ahora, ¿no? Queremos ahora, como te digo, si Dios nos da la oportunidad de llegar al fútbol profesional, es lo que se quiere hacer un trabajo consciente en ese sentido. Antes que se me pase esta información, ¿qué cantidad de jugadores natos de Arequipa tiene este equipo? Casi el 80% son los jugadores de Arequipa, son 7, 8 jugadores de afuera nada más, ¿no? Y todo el comando técnico prácticamente es arequipeño también. Entonces la oportunidad se trata de la gente de Arequipa. Espero que poco a poco la gente se vaya acoplando y se vaya sumando a este proyecto. Sabemos que va a ser difícil. Hay equipos de traición. No hay nada fácil en el fútbol. Hay equipos de traición en Arequipa, hay que ser conscientes como un Aurora, Huracán, equipos ya de traición. Pero bueno, no llegan al fútbol profesional. Estamos nosotros intentándolo, el año pasado lo hicimos, no llegamos, pero en esta oportunidad tengo toda la confianza y la plena seguridad con los chicos que vamos a lograr el título este año.